Bueno, estos chinos parece que quieren verle la cara oculta a la Luna. Viste que siempre van por más. Y siempre están como en el detalle que uno no piensa. Y son tantos, son tantos que a algunos, viste, se le ocurre... Se le prende la lamparita. Y encima tienen recursos y todo lo demás. Estamos con el astrónomo Diego Bagú, director del Planetario de la Ciudad de la Plata. Diego, tandilense él por las dudas. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicidades. Gracias porque siempre te molestamos cada vez que venís de descanso, tranquilo. Es un gusto. Y bueno, a nosotros nos encanta tenerte acá para conocer un poquito más de estas cosas. Sí, contanos un poquito. A ver, ¿qué están haciendo los chinos? Los chinos siguen avanzando en un programa espacial orientado a la Luna, que ya tiene sus buenos años, digamos. O sea, que vienen trabajando desde hace rato. Vienen trabajando desde hace rato, pero una de las cosas interesantes es que los grandes logros que han obtenido en estos últimos años han sido en un poco tiempo, en un lapso muy, muy corto comparado con lo que son o lo que han sido otros programas espaciales. A mí siempre me llamó la atención que desde la llegada a la Luna allí por el 1960... 50 años este año. Claro. Que nunca más, como que siempre quedó, si fue verdad, si fue un montaje, siempre me dio curiosidad que nunca más se haya vuelto a incursionar en la Luna. Y eso me da como esa cosita que dicen... Seguro. ...habrá sido verdad. Es muy raro que a 50 años, digamos, de ese primer alunizaje, 50 años después sea noticia que los chinos llegaron por primera vez a ese lado de la Luna. Bueno, la cuestión es que... ¿Al mismo lado llegaron? Al otro, al lado oculto. Sí, al lado oculto. Digo, la Luna gira alrededor de la Tierra y también rota sobre su propio eje. Y esos dos movimientos los hace exactamente en el mismo tiempo. Como resultado, siempre estamos viendo la misma cara de la Luna, el mismo hemisferio lunar. Hay un hemisferio lunar que desde la Tierra no se ve. Ese es lo que llamamos el lado oculto. ¿Y el lado oculto está oscuro? No está oscuro, está iluminado. Está muy buena la pregunta porque muchas veces se le llama el lado oscuro de la Luna. No es el lado oscuro, porque está iluminado por el Sol de la misma manera que está iluminado toda la Luna en general. Lo que pasa es que desde la Tierra no se ve de manera directa. Entonces lo llamamos el lado oculto. Si bien se tenían imágenes de ese lado de la Luna, siempre eran desde la órbita lunar. Nunca desde la superficie. La primera vez que se desciende lo hace China en estos años. Y el motivo de haber ido a la Luna de manera tripulada hace 50 años fue un motivo político. Estaba enmarcado en lo que era la famosa Guerra Fría, una carrera desenfrenada, armamentista, entre lo que eran las dos superpotencias de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y una vez que la cuestión estuvo saldada, realmente para Estados Unidos no tenía sentido ir. Pero llegar, llegaron. Llegar, llegaron. Y llegaron de manera tripulada seis veces. Doce hombres caminaron en la Luna. El último gran viaje fue en diciembre del 72. Y es cierto, a ver, una vez que llegaste, ¿para qué? Primero, bien lo dice Diego, ¿no? Una cuestión política, porque decir, ¿para qué querés ir a la Luna? Bueno, habrá cuestiones científicas, por cierto, que lo ameritan, pero después, al margen de eso, más allá de ganarle a Rusia, los estadounidenses no le vieron otro objetivo. Sí, en ese momento el objetivo principal era político. Estamos hablando de hace 50 años, más de 50 años, porque hace 50 años ellos descienden por PNAF. El PNAF comienza mucho antes, a principios de los 60, con la gran promesa de Kennedy, digamos, en el año 61. En ese momento era político. Hoy las cosas cambiaron radicalmente. De hecho, estamos hablando incluso de una tercera potencia, como puede ser China. ¿Y China llega con tripulación? No, en este caso no. Ellos tienen pensado llevar a sus propios astronautas, lo llaman taikonautas, digamos. Taikonautas. Sus propios astronautas, lo van a hacer, sin duda alguna lo van a hacer. Para mí China va a ser el próximo país que descienda en la Luna, porque, ya les digo, están haciendo un programa... También será una cuestión política. Sí, política, pero hoy en día ya es también una cuestión económica. Y no es casualidad que muchísimas empresas en el mundo, hay más de mil empresas en el mundo, muchas de ellas en Estados Unidos, dedicadas exclusivamente a la actividad espacial. Hoy el espacio es un negocio. Y es un negocio descomunal. Recién, recién se empiezan a ver... A ver, ¿qué negocio? Vos decís un negocio, ¿qué negocio se puede hacer? Todo lo que es... Ustedes que son profesionales de la comunicación, no necesito decirles la importancia que tienen las comunicaciones... La internet, la televisión, la radio, y hoy en día muchas de esas comunicaciones a partir de satélites. Los sistemas de posicionamiento global, el más conocido, el GPS, bueno, todo eso es producto de la carrera espacial. No, pensaba también en negocios más modernos, si se quiere, que es el turismo espacial. Bueno. El turismo espacial. Yo igual, hasta que no llegue el low cost, en el turismo espacial, no voy a ir. No está bien. Pero, digo, se está desarrollando y hay gente que paga mucha plata para dar una vueltita por el espacio. A ver, yo era chico... Y vos querías. Aquí en Tandil, en mi querida Villa Italia, y el comentario era, tal vecino viajó a Europa en avión. ¡Guau! Y hoy en día, mi hija ya ha volado en avión, digamos, y es absolutamente algo natural para esta... Viste lo primero que uno le dice a sus hijos, yo volé por primera vez a los 40 años y vos tenés... Exactamente, exactamente. Para nosotros, el turismo espacial, no sé si va a ser accesible, porque va a ser caro, pero para la generación de ellos... Así como nosotros hoy viajamos en avión, ellos van a pagar un ticket, van a volar a la órbita terrestre y van a ver la Tierra desde el espacio. Y eso va a ser una... es una montaña, una montaña de dinero. Entonces, ¿para qué ir al espacio? Bueno, para muchos, para ganar dinero, justamente. Diego Bagú está con nosotros. Seguimos hablando en el próximo bloque. ¿Es cierto que los chinos llevaron semillas para ver el comportamiento de las mismas en esta misión a la cara oculta de la Luna? Después. O sea, no tienen mucha tierra, no les importa. Son muchos. No les florece mucho y, bueno, así como van ganando mares y costas y cosas... Que vienen a pescar acá. ¿Y cuántos se nos vienen a pescar acá, en las aguas argentinas? Diego Bagú, director del Planetario de la Ciudad de La Plata, está con nosotros, Tandilense él, acompañado fuera de los micrófonos por Margarita Bagú. En cualquier momento, ella va a lograr llegar al espacio. Probablemente ella sí. Ya por ahí, cuando ella sea grande, por ahí existe la low cost espacial. Exacto. Bueno, nosotros no vamos a llegar, Cecilia. No vamos a llegar, no. Pero ya seguimos charlando con Diego Bagú. Ya venimos. Seguimos charlando con Diego Bagú, Tandilense él, quien es director del Planetario de la Ciudad de La Plata. Bueno, Diego, esto, el espacio realmente es atarapante desde donde se lo mire. ¿Y qué traerá esta llegada de los chinos al lado oculto de la Luna? Y es un, digamos, estamos viviendo una nueva era espacial, así como lo fueron en los 60 con la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, estamos viviendo una nueva era espacial, donde ahora empiezan a haber otros actores, no solamente Estados Unidos y la Unión Soviética como fueron en aquellos años, sino también China, por ejemplo, otros países como India, que está avanzando muy, muy rápido. India. Sí, así es. Y aparte, como decía en el bloque anterior, el sector privado. El sector privado está traccionando de una manera que es increíble. Tienen otra filosofía, obviamente, otra manera de trabajar, como puede ser una agencia gubernamental, como la NASA, por nombrar a la más conocida. Entonces, están logrando cosas, algunas compañías privadas están logrando cosas que ni siquiera las propias agencias espaciales nacionales han podido lograr. Perdón, porque desde la más absoluta ignorancia, el hecho de llegar es como los conquistadores otrora, llegan a la Luna y ya son dueños de ese espacio. Y digamos que hay un tratado del espacio, el nombre es mucho más largo, hay un tratado firmado por la mayoría de los países en el mundo, de Naciones Unidas, en donde, por ejemplo, el punto fundamental de ese tratado es el uso pacífico del espacio. Pero, ¿viste cómo son estos tratados internacionales? Se hacen a medida que se van desarrollando las acciones. Si vos llegás a la Luna, ¿y qué país va a decirte, no, no podés tocar esto o no podés tocar aquello? En la Luna hay minerales, por ejemplo, para explotar, hay agua congelada. A ver, ¿cómo es eso de que hay agua en la Luna? La Luna fue bombardeada, lo sigue siendo, digamos, pero en su momento cuando se formó el sistema solar, la Luna es un producto de la Tierra, era un pedazo de la Tierra. La historia es más larga, pero bueno. Cuando se formó eso hace 4.000 millones de años, más o menos, la Tierra junto con la Luna, estaban siendo bombardeadas por innumerable cantidad de cometas, cometas y asteroides. Los cometas básicamente son enormes rocas que tienen mucho hielo, tienen mucho, mucho hielo, hielo de agua, básicamente, y que ese se cree que fue el origen del agua en la Tierra. Llama mucho la atención la cantidad de agua que hay en la Tierra. Cuando uno mira los otros planetas del Sistema Solar, no ve semejante cantidad de agua, salvo en una Luna de Júpiter muy, muy particular. Yo pensé que tenía fuego, no agua. No, no, no tienen fuego. Son básicamente rocas de hielo que cuando se acercan al Sol, no todos los cometas se acercan al Sol, los que se acercan al Sol, por ejemplo el Halley, en un periodo de 75, 76 años aproximadamente, se empieza a subliminar, es decir, empieza a recibir la energía del Sol y de estado sólido pasan a estado gaseoso. Ese proceso se llama sublimación. Y esa es la famosa cola de los cometas. Esas colas que tienen de distintos colores, básicamente, porque están formados de gas y de mugre. Los cometas son muy mugrientos. Son los más sucios del Sistema Solar. Pero los cometas son... yo había escuchado eso. Yo no. Eso no había escuchado. Yo me quedé con el cometa divino, pintado así. Pese al agua son muy mugrientos. Son muy mugrientos. Porque van juntando todo. Exactamente. A la pasada les... Entonces, de colisionar con la Tierra, por ejemplo, de ahí se cree que es el origen del agua. Y con la Luna ha pasado lo mismo. Lo que pasa que en el fondo de algunos cráteres lunares, donde el Sol nunca, nunca incide y están en oscuridad permanente, esa agua, ese hielo, sigue intacta ahí. Y es vital, vital para lo que va a ser la llegada, la nueva llegada del hombre a la Luna. Por China o por Estados Unidos. Porque cuando vos tenés agua... Ya en la conquista de recursos. Exactamente. Una ida a la Luna ya para instalarse, sí, definitivamente. Por eso llevaron la semilla, como para ir haciendo una huertita. Y digamos que si vos querés conquistar otro lugar más allá de la Tierra, la Luna es la primer parada, vos necesitas alimento. Por eso necesitas agua también. Claro. Entonces, al necesitar alimento, de alguna manera vos tenés que empezar a probar, a testear qué semillas pueden crecer, cuáles no, las que crecen de qué manera. ¿Y qué minerales hay en la Luna que ya esté probado? Bueno, básicamente son minerales que tienen que ver con las rocas, digamos. Que son muy, muy ricos en... No, no tenés oro. Básicamente no tenés oro. Pero tenés elementos que te permitan luego la fabricación de objetos. Por ejemplo, se está hablando ya no de llevar cosas, objetos desde la Tierra hacia la Luna, sino llevar impresoras directamente. Ah, qué loco. E imprimir con el mismo material de la Tierra, imprimir desde una bóveda, que puede resultar luego en el hábitat de los futuros astronautas, a herramientas, digamos, para poder utilizar en el día a día. Qué lejos estamos, Claudio. Los años que se vienen realmente, pero no en 15 o 20, en los próximos años, en la próxima década es muy, muy interesante. ¿Es compatible la aceleración que ha tenido en los últimos años la tecnología en la Tierra con la, digamos, esta aceleración, este avance en la investigación astronómica? Eso ha sido la clave. Ese ha sido la clave de todo. La tecnología. La tecnología. Ha avanzado tanto, cada vez tenemos materiales cada vez más, digamos, resistentes, pero a la vez más livianos, que permiten realizar cohetes, justamente. Hoy uno ve los cohetes más modernos y ve los cohetes con los que se fue a la Luna. Son dos cosas totalmente distintas. Digo, hay más diferencia entre ese tipo de cohetes que entre un auto último modelo y un Forte, por decirlo. Sí, sí, entiendo. De un Chile. Entiendo la diferencia. Pero hay más diferencia en ese sentido. Es realmente impresionante. La tecnología cada vez es más accesible. Entonces, no solamente están los grandes jugadores, llámese las agencias estatales, sino que ahora, justamente, los privados comienzan a jugar. Entonces, es todo un ecosistema muy, muy virtuoso que está logrando resultados muy, muy rápidos. ¿Y se va cambiando en el pensamiento y en el estudio sobre el origen de la Tierra? Esto de ir, de ir, este... Bueno, vos decías recién que la Luna es un desprendimiento de la Tierra. Yo no sabía. Eso es algo que, digamos, se obtuvo como resultado de ir a la Luna. Porque muchas veces dicen, ¿por qué se va a la Luna? Bueno, también hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con nuestra forma de ser, digamos, con la misma idiosincrasia del ser humano. Si no, en ese sentido, no hubiésemos salido del África, digamos. Conquistamos continentes, conquistamos todo el planeta. Sí, sí, la conquista. Siempre hay una ansiedad por parte del ser humano de ir un poco más allá. Más allá, digamos, de lo que puede ser lo económico. Cuando se fue a la Luna, se obtuvieron, uno de los más valiosos fueron las rocas que se trajeron de la Luna. Y ahí se avanzó mucho en cuanto al origen de la Luna. Y el resultado fue que cuando la Tierra se estaba formando, hace unos 4.000, 4.500 millones de años, un gran, gran asteroide impactó con nuestro planeta y es como que le sacó una rebanada, como que le pegó medio de arrafilón, le arrancó un pedazo, ¿sí? Y ese gran pedazo quedó girando, por gravedad, por atracción gravitatoria, quedó girando alrededor de la Tierra. Con el tiempo, se fue, por una cuestión física, fue tomando... Redondeándose. Fue tomando forma de esfera, exactamente, y eso es la Luna que tenemos hoy en día. Salvando las distancias... Y ahí nos enamoramos. Con la Luna. Qué, claro, qué pasaría con los enamorados sin la Luna, ¿no? Sin la Luna. No, imaginaba esta cuestión física, ¿no? De la redondez que le da el girar, girar y girar, salvando las distancias, cómo se fabrican las bolitas de vidrio. Sí, algo así. Será más o menos... Sí, hay una cuestión física que es cuando vos tenés un cierto material y que, y por cuestiones naturales, sin interceder, digamos, sin agentes externos, por cuestiones naturales, tiene que tomar una forma... La naturaleza siempre trata de gastar la menor cantidad de energía. Esa es una ley máxima de la termodinámica. Con una cantidad de masa, ¿cuál es el objeto más pequeño que podés formar en cuanto a volumen? Una esfera. Por eso los planetas son esféricos. No, por casualidad, digamos. Sí, sí. Ese es el motivo por el cual los planetas son esféricos. Pensaba mientras escuchaba toda esta revolución y cómo va avanzando. Digo, ¿cómo compatibilizan las religiones con la ciencia? Bueno, qué pregunta. En general los científicos como que son ateos, pero... Hay de todo. Hay de todo. Claro, ¿cómo...? Son lenguajes distintos. Son lenguajes distintos. Yo no quiero tomar posiciones en cuanto a que una posición es correcta y la otra es incorrecta. Sí, me atrevo a decir que son lenguajes distintos. La religión tiene su propio lenguaje, su propio idioma. La ciencia tiene su propio lenguaje. Porque además va avanzando y va cambiando. Va avanzando, por supuesto, con otros parámetros. La religión no. La religión no, o se va adecuando. Lo interesante, lo interesante, y hay pruebas, hay hechos, este, a granel, es que cuando uno ve la historia, observa que los parámetros de la religión, al menos la que yo conozco, se fueron acomodando a el avance científico y no al revés. De hecho, cuando el cristianismo, en particular la religión católica, les aclaro que yo fui formado en una familia católica, y durante gran parte de mi vida formé parte activa de la iglesia católica, cuando desde la astronomía se desarrollaron distintas teorías en cuanto al origen del universo, y la que más resultados satisfactorios se obtuvo en cuanto a lo que se observa en el cielo, es la teoría del Big Bang. La religión católica lo tomó, pero así, con monio, si se me permite la expresión, porque es una teoría, la teoría del Big Bang, que cuadra para la religión muy bien con el origen a partir de un creador. Sí, sí. Esa es una relación muy, muy estrecha que existe hoy entre lo que es la religión católica, por ejemplo, y la astronomía. Diego, la verdad que es un placer siempre escucharte. Queda para preguntar uno que no sabe, yo por lo menos no sé nada. Diego Bagú, astrónomo tandilense, es director del Planetario de la Plata, un lugar que si van a la Plata no se pierdan de... ¿Cómo anda Belisario? Bien, muy bien. Un ratón simpaticísimo, si lo sabe. ¿Ah, sí? Vayan a verlo ahí al Planetario de la Plata, lleven a los chicos porque está bárbaro. Los esperamos y gracias por el lugar que siempre nos dan, el mejor año para ustedes. Gracias igualmente. Diego Bagú y Margarita Bagú, que aunque no la escucharon, está aquí entre nosotros también. Así que Margarita, gracias por venir también. Me encanta porque Diego además lo hace todo tan simple. Tan simple, sí. Hasta yo lo puedo entender. Te apasiona, te apasiona.